en el día de hoy les traigo una pulsar 135 135 ls y les quiero mostrar el problema de cadenilla voy a prender la motocicleta para retirar alzamos esta es la tapa y esta es esta cadenilla entonces como podemos ver que esta cadenilla esta mala que esta dando salida como ustedes pueden ver esta muy floja esta cadenilla entonces una de las pruebas que son mas faciles de hacer es las siguientes voy a retirar este y les voy a mostrar como es la mejor manera de podernos dar de cuenta que una cadenilla esta totalmente dañada con una copa número 18 vamos a extraer el tapón de aceite que se encuentra en este lugar y vamos a extraer el aceite de un recipiente si necesita esta para cambiar no importa pero si esta limpio con un recipiente limpio para volverlo a recoger con una llave bristol vamos a retirar el tornillo que se encuentra debajo de la copa torre de la bujía con una copa 8 y una te voy a extraer todo y 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 conducto de aceite si es el conducto de aire o aceite si lo llegan a botar el motor se puede fundir porque es el que lubrica la biela entonces bueno vamos nuevamente a apretar lo que enlojamos vamos a poner el conductor de la bujía vamos a poner nuevamente el piñón en un momento vamos a tomar el tiempo la cadena tenemos que poner en tiempo como ustedes pueden observar esta rayita de acá ahí mismo para la cámara esta rayita de acá es el tiempo tiene que estar enfrente de esta ahí se ve algo torcida porque no está ubicada bien en el puesto que es y esta t de acá esta rayita es una t lo pueden observar mírala tiene que quedar exactamente acá derecha entonces tenemos podemos ir corriendo correda la en i 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